Bendiciones amigos del YouTube y de todo el mundo entero, bendiciones. Te invito a que te suscribas a mi canal, comparte, comenta y dale like. Así es, en este día te voy a enseñar una linda decoración que yo la hice. Bueno, y la quiero compartir con ustedes, que son estos lindos círculos, círculos, perdón, que la pareja estaba pintada y decidí pues hacer esta linda decoración y quise compartirla con todos ustedes. Y lo que yo necesité en este caso fue el bote de pintura que es amarillo, así es, un cartón de estos, cartoncito así de, de estos que son como lisitos, una brocha, una tijera y un marcador. Estas son las cosas, las cuatro cosas, perdón, una, dos, tres, cuatro, cinco cosas que yo necesité para hacer estas decoraciones de estos círculos amarillos. Lo primero que yo hice fue, si no tienes este cartón, este cartón es muy bonito, liso, de esos que se pueden borrar con un borrador. Entonces, si no tienes de este cartón, puedes usar un cartón, de cualquier cartón, pero que sea grueso. Entonces, lo que yo hice fue hice el círculo y lo corté, ok, lo cortamos de esta manera, y que tengo mi brocha, lo corté de esta manera. Primero metí la tijera así, así, metí la tijera, ok, y después corté así, y pan, 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 hice el círculo. Así lo iba haciendo, perdón, así, hasta que lo corté todo, lo corté todo, corté todo, 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 hasta que quedara el hoyito, o sea, el hoyo del círculo, ¿verdad? Ahora, entonces, bueno, yo así lo fui cortando, lo fui cortando, ahí tengo otro de muestras, pero les estoy enseñando a ustedes cómo yo lo corté, lo corté, y lo corté, y lo corté hasta que quedara el hoyito del círculo. Entonces, lo fui cortando, cortando, y le quedó el hoyito. Entonces, me quedó de esta manera, aquí está, me quedó de esta manera el hoyo del círculo, entonces, lo que yo hice, pues, como ven, ya este está pintado, porque ya lo hice, nomás les quise dar una demostración, cómo es que yo pinté este cuarto con círculos. Vengo, le pongo el cartón, y aquí tengo la pintura, ok, déjenme sacar la pintura, que está un poquito tomada con mi tijera. Entonces, lo que yo hice fue esto, lo siguiente. Aquí estoy abajo, amigos, no me hemo. Aquí está la pintura, que es color amarilla, y lo que yo hice es muy fácil, si usted quiere hacerle corazones, puede hacer una figura de un corazón aquí mismo, dibujarlo, o una estrella, o qué sé yo, lo que usted guste es hacer, o una flor. Entonces, mire, de esta manera, agarro la pintura con la brocha, ok, agarro la pintura con la brocha, y aquí está, poquito, y lo que yo voy a hacer es que lo voy a sostener aquí, ok, y así, mira. Es muy fácil, como te digo, tú puedes hacer estrellas, corazones, flores, círculos, diamantes, todo, todo lo puedes hacer, hasta que te quede bien pintadito todo, todo el círculo. Y como este papel es muy bonito, porque es como, como no importa que le quede pintado, y mira, así nos queda el círculo. Muy bonito, muy hermoso, así que yo les recomiendo que hagan su decoración así, o quieren ponerle otra clase de pintura, usted sabe ponerle cualquier clase de pintura. Miren, a mí me quedó así todo el cuarto, lo pinté todito con rueditas, y voy a dar para arriba, así me quedó mi cuarto. Se ve algo oscurito porque no tengo mucha luz, pero verán, ahorita, cuando sale la claridad, se ve súper bonito. Tú puedes hacer de cualquier cosa, de cualquier color, de cualquier figura que tú quieras, es muy fácil, con ese papel lo puedes hacer, o con papel de cartón. Así es, espero que te guste el video, fácil, rápido, para decorar tu cuarto. Bendiciones, hasta la próxima.